Bueno, vamos muy rápido con el repaso de última hora, que el día está a tope. Vamos al lío, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No voy ni a editar este vídeo porque va a ir muy rápido, que no veas cómo está el día de hoy, madre mía, de mi vida. Voy como un loco. Hemos hecho un vídeo de noticias que os dará por aquí arriba. Nuestras redes sociales, mirad, las vuelvo a poner, las tenéis aquí. Y si queréis camisetas, pues si queréis camisetas, mirad, camiseta.com, con nuestro código MQP, 10% de descuento. Recordad que mañana sale la camiseta ya, la segunda, la segunda, no, la primera oficial del Barça para la siguiente temporada. Está muy chula, la he visto y está muy bonita, así que ya en breves también estará en la web. Os digo, Fabricio Díaz, futbolista uruguayo, capitán, líder de la Sub-20, que se ha acabado de haber ganado campeona del mundo en Argentina. Un futbolista que ya estuvo vinculado al Barça muchísimo antes de ese campeonato. Su agente viajó inclusive a Barcelona y que cada vez está acumulando más ofertas y su precio ha subido. Era de 5 o 6 millones, vaya por 8 kilos. El Barça está pendiente, quiere tener controlado al futbolista, pero cada vez son malas ofertas de la Premier que le llegan superando económicamente, como siempre, a las del Barça. O sea, veremos si el Barça da un paso decisivo, porque la verdad es que el chaval lo ha hecho muy bien, tiene muy buena pinta y huele a ese típico futbolista sudamericano que dices tú, es un tipo de aquellos que va a ser importante seguro en el futuro. Muy joven, la típica joven promesa, ya sabéis lo que digo siempre, yo me arriesgaría. ¿8 millones? Lo ficho mañana, pero vamos, no tengo ningún tipo de dudas. Así que bueno, espero que el Barça no se aletargue mucho y que decida lo que decida, lo decida ya en este paso, como también con el lateral derecho. Se ha hablado antes de Dest, hemos hablado de Julián Agujo, ha salido esta mañana, el señor Luz Rael Gertruida, que ya hemos hablado de él también en otros vídeos. Lateral derecho del Feyenoord, ya tiene precio, ya tiene precio. 22 años, varios pretendientes en Europa y tasado en 18 millones. 18 millones ha tasado el Feyenoord a este chaval, un chaval que se ha salido, se ha salido las cosas como son, de carrilero y del lateral en el Feyenoord que ha ganado la Eredivise, y en este sentido el Barça lo tendría como otra de las opciones, cancelo, etcétera, etcétera, dentro de ese marco en el que podría intentar fichar un lateral derecho en caso de que sobrase dinero o se cayese alguna operación de las prioritarias. Sabéis, repito, que no es prioritario lateral derecho, pero, claro, si te sale una ganga así, os hablé de Iván Fresnera, también hemos hablado de Cancelo, por el que el Manchester City parece que tiene decidido que en principio quiere venderlo sí o sí, veremos si cambia el tema, y por Iván Fresnera, que lo tiene casi hecho ya con el Dortmund. A pesar del interés del Barça, como no se ha movido más, pues en principio parece que va a ir al Dortmund. Gertruida, 18 millones tasado, el Barça podría, en el caso, repito, hipotético, que finalmente fuéramos a por un lateral, hacer una oferta entre 10 y 15 millones, entre fijos y variables, y digamos que estaría bastante cerca del valor este de los 18. De momento no está puesto en el mercado, pero en el Feyenoord saben que van a llegar muchas ofertas por un futbolista, repito, que está muy cotizado, porque ha hecho una grandísima temporada. O sea, tenemos que volver a hablar de Kimmich. ¿Por qué? Porque se ha filtrado algo muy importante, y es que a pesar de que Kimmich ha cerrado la puerta y ya está todo cerrado, ha sido curioso porque se ha filtrado la prensa alemana que cuando el Barça hizo un movimiento por sondear al Bayern a ver qué pasaba con Kimmich, el Kimmich ni siquiera se dedicó a contestar ni a escuchar ni a nada. O sea, el Barça se acercó y el Bayern se hizo el sueco, como diciendo, o sea, está tan claro que no vamos a venderlo que ni vamos a coger el teléfono. Con Lewandowski, la postura tal, fue diferente, cogían el teléfono, hablaban, pero con Kimmich ni siquiera eso. Entonces el Barça ya dijo, está la cosa complicada con esto, no, o sea, sería una operación de verano larguísima, no hay margen salarial, sería bastante complicado, dificultades por todos lados. Y el Barça se sorprendió porque le llegó en estos contactos, semicontactos, ¿no? Porque, oye, llamo al Bayern, no me cogen el teléfono, qué narices está pasando, que el Bayern sí tenía puesto a la venta a León Goretzka, futbolista que a mí me encanta, pero que el Bayern no interesa, no interesa porque no encaja dentro del sistema del club, según dicen, digamos, los que están cerca de Xavi. León Goretzka a mí me parece un jugadorazo, parece que el Bayern sí que está por darle boleto a León Goretzka, pero, repito, Kimmich, no es que te dijesen, no es tan venta, es intransferible, no. Ni siquiera te contestaron, ya te dice mucho de lo que va, o sea, es de jugadores tan intransferible que no te voy ni a contestar a los sondeos. Imaginaos cómo está el tema. Cómo está el tema también con Íñigo Martínez, información de Carlitos Monfort, compañero de Gijantes, central de 32 años, que ha sido sometido en estos días en Barcelona a una operación de gemelos, ¿eh? Tuve un leve problema en la pantorrilla derecha que venía arrastrando desde el final de la temporada pasada y en breve se recibirá la alta médica porque, bueno, se espera que en unos 15 días, según esta información, y podría volver a entrenar a finales de mes. En el Barça dicen que no están preocupados por esto, pero no ha firmado ni contrato, está por aquí ya rondando, que va a ser el primer fichaje. Falta liberar más salariales, etcétera, etcétera. Y ya te viene, si operación, que si tal. A ver, puede ser una tontería de operación, que es lo que dicen, pero como mínimo dices, no me jodas, o sea, acabas de llegar y ya has pasado por quirófano. Es algo que está ahí, que lo sacó Carlitos Monfort y que, repito, cuidado. 2022-2023, por ejemplo, solo jugó 18 partidos debido a un montón de problemas físicos, lesión del becerro jalado, que se llama, dolor intenso en la pantorrilla, también un problema en el talón, con el polón calcaño, que lo tuvo dos meses de baja, y cuidado también porque tuvo problemas en la rodilla derecha, por lo cual solo pudo estar, con todo esto, disponible 18 jornadas, en tres de ellas suplentes, mientras en Copa del Rey alcanzó a jugar tres partidos seguidos. Me gusta Íñigo como central alternativo, pero a mí todos estos ruidos de lesiones me preocupan mucho. Entiendo que el Barça lo tiene todo atado y que sabe que no van a haber problemas y tal, pero garantías de estarte tranquilo no te dan. No sé qué pensáis vosotros. Vamos a ver qué pasa también con Quesie. Estamos pendientes de esa operación porque parece que el Inter ha vuelto a sondear a su entorno. Sabéis que Quesie también es uno de los que tiene en el cartel de los que, pues digamos, podrían acabar saliendo en un trueque. No sé a ver cómo lo vamos a hacer. Al Barça le interesa dinero. Más que trueques le interesa dinero, ya sea por Quesie o por quien sea. Vamos a estar pendientes de todo esto. Repito, ¿qué pensáis de todo lo que os cuento? Como siempre, quiero leeros en los comentarios. Fuerte like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.